Música Peredistas exhortaron a periodistas a resolver su disputa interna por el poder, pidieron que se genere certidumbre al estado con un gobernador definitivo. Es evidente que hay una disputa al interior del PRI por el poder, es claro, es notorio, es público y eso no le ayuda a nadie. Yo haría un exhorto para que los peristas resuelvan sus problemas que son evidentes, sin dañar a las instituciones y respetando a los michoacanos. Hay un gobernador en Palacio de Gobierno y hay otro gobernador en casa de gobierno donde radica, donde vive. Desde ahí vemos la falta de concordancia y de coincidencias y de acuerdos. Los peredistas pidieron a Fausto Vallejo que decida de manera seria sobre su regreso y no aborde el tema solo en redes sociales. Fausto tiene todo el derecho de regresar, bueno, pues nosotros no podemos objetarlo. Si va a tomar esa decisión, esperamos que esa decisión sea para que gobierne hasta el término de este periodo, porque de lo contrario habrá un problema mayúsculo generado por él mismo. Coincidieron también en la necesidad de que Fausto Vallejo diga la verdad sobre su estado de salud. Lo que le ha caracterizado a este gobierno ha sido justamente eso, incertidumbres, manipulación de información, misterios. Que por cierto hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta de qué fue operado y si fue operado. Nadie sabe a ciencia cierta su estado verdadero de salud. Los peredistas dijeron estar dispuestos a reunirse con Fausto Vallejo, pero recalcaron que hasta el momento no tienen una solicitud formal para hacerlo. Para Quasar TV, Sandra Sainz.